La secretaria general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, María Juliana Maya Esquivel, informó que este miércoles los ejidatarios de Tepich acordaron levantar un bloqueo carretero federal que se originó por la falta de un pago por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La funcionaria expresó que, por instrucciones de la presidenta municipal, María Hernández, se ofreció a los ejidatarios hacer las gestiones necesarias en la capital del estado para que se agilice el pago de 2.4 millones de pesos que reclaman con base a una sentencia a favor dictada en el mes de abril pasado, tras seis décadas de ocupación de 52 hectáreas para construir la carretera federal 295 Carrillo Valladolid. Nosotros estamos en toda la disponibilidad de atenderlos, dijo la funcionaria, quien afirmó que con base a un diálogo con los manifestantes, se logró abrir la circulación para permitir un flujo de vehículos que desde la mañana de este miércoles quedaron parados ante el contingente. Maya Esquivel adelantó que el personal jurídico del ayuntamiento representará a los ejidatarios ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de que se cuenta con el apoyo del gobierno del estado a través de la secretaria de gobierno Cristina Torres, instruida por la gobernadora Mara Lezama. Con el respaldo del gobierno del estado y el gobierno municipal, se espera en próximos días dar atención a esta petición de los ejidatarios de Tepich. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Gracias. Gracias.